¡Suscríbete al canal! No, pues sí, ojalá y se presente la oportunidad, no muy lejanamente, tuvimos, pues claro que sí, mucha gente y pues gracias por ese recibimiento que hemos tenido en esta ocasión en Doctora Arroyo, que pues la verdad, como en otras ocasiones, pues siempre nos ha recibido la gente aquí con los brazos abiertos y pues nos gustó mucho convivir con este tipo de público. Para hacer un éxito el día de hoy la presentación, ¿aproximadamente hace cuánto que estuvieron aquí? Este, bueno, la verdad, yo no recuerdo, ya tengo, bueno, fue el año pasado, hace como aproximadamente, ¿qué serán? ¿cuatro meses? Por ahí más o menos, o sea, sí, es que la verdad las fechas, como trabajamos aquí y luego después mañana vamos para otro lado, ¿verdad? Entonces se nos van, con el tiempo se nos van borrando, ¿verdad? Pero hace aproximadamente como cuatro meses estuvimos trabajando aquí con la gente de Doctora Arroyo. Bueno, desde la primera vez que los entrevisté y solamente eran dos o tres integrantes en Cedral, ya hace aproximadamente cuatro años, yo siempre les he dicho que son bien serios y que no sean así, que se suelten, que sean de ambiente, porque la gente de ustedes es lo que le transmiten y luego de repente ya estamos como que acá en la entrevista y todos bien serios, todos como que no rompen un plato y quién sabe, ¿eh? ¿o me equivoco? No, pues es nuestro estado natural. Bueno, muchachos, vamos a presentarnos para las nuevas generaciones, los chavitos que todavía de repente dicen, bueno, pues son legítimos, suenan, pero ¿cómo se llaman? ¿cuál es el instrumento que tocan y qué onda traen? Hola, ¿qué tal, raza? Los saludos a su amigo Lalo Fierros, bajosestero de Grupo Legítimo. Amigos, les saluda Hugo Hernández, acordeón de Grupo Legítimo. Saludos. Pedro Antonio, uno de las voces y animación de Grupo Legítimo. Hola, yo soy Miguel, soy percusionista y voz de Grupo Legítimo. Salvador López, bajo eléctrico. Y Verán del Río, saxofón. Bueno, muchachos, pues que sean muchos éxitos en este 2019, me gustaría que me platiquen sobre algún proyecto, algo que me quieran contar, algo de lo que no estemos enterados todavía. Pues nada más es nuestra primera gira por Estados Unidos, esperemos que a la gente le guste y primeramente Dios por allá nos vemos. Claro que sí, ya verán que la gente los va a apoyar, les va a ir muy, pero muy, muy bien. Estuvo por okr.com Diana Martínez con... Legítimo. Hasta la próxima. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Bien, compañero, continuamos. Otro poquito más, a todas las parejitas. Otro poquito más, a todas las parejas. Otro poquito más, a todas las parejas. Otro poquito más.